Son las doce de la noche Porque yo también me voy, me voy contigo año viejo Quiero despedirme de ella porque yo tal vez no vuelvo Quiero despedirme de ella porque yo tal vez no vuelvo Aquí me agudia una pena y me matan los recuerdos Yo no quiero en esta tierra empezar otro año nuevo Espérame un momentico, le doy a mi madre un beso Y después nos vamos juntos, espérame año viejo Son las doce de la noche y me mata la tristeza Son las doce de la noche y me mata la tristeza Me voy con el año viejo y dejo sola a mi vieja Le daré el último beso porque yo tal vez no vuelva Yo seré el boemio errante que no alejaron las penas Yo seré el boemio errante que no alejaron las penas Tengo que dejar mi madre por culpa de cosas viejas Año viejo espérame, me despido de mi vieja Espérame un momentico, le doy a mi madre un beso Y después nos vamos juntos Espérame año viejo Espérame año viejo Espérame año viejo Cu Espérame año viejo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!